hace unos días necesitaba comprar un teléfono ya saben habitualmente compro dispositivos ya sea para el canal o para mi uso personal pero tenía un presupuesto muy limitado así que en este caso o compraba un teléfono de gama baja nuevo u optaba por una opción de segunda mano con mejores prestaciones por lo general me inclino hacia esta segunda opción pero también corremos el riesgo en muchas ocasiones de que nos den un teléfono que reporten al mes que tenga email cambiado que tenga fallas y por lo general no nos van a dar garantía en este tipo de teléfonos pero ojo porque me encontré una opción sumamente interesante que es de segunda mano precios muy bajos es más y con el presupuesto que tenía para comprar un teléfono pues pude comprar dos teléfonos con esta opción así que quédate porque te lo cuento todo después del intro hey qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo para nadie es un secreto que el mercado de segunda mano se mueve muchísimo sobre todo teniendo en cuenta el alza que han tenido los celulares hoy en día cuando queremos comprar un teléfono en estas condiciones por lo general recurrimos a marketplace de facebook o a mercado libre pero ya hay un riesgo bastante grande de perder nuestro dinero yo quería comprar un galaxy s 21 plus que no es un teléfono precisamente barato y tras de que tenía un presupuesto limitado no quería arriesgarme a perderlo así que recordé que hace un año un suscriptor me dijo que comprar en una página llamada cleversell y así lo hice incluso grabé un vídeo que te lo dejo por acá encimita y compré un galaxy s 20 plus en aquella ocasión que lo tengo por acá por si te lo preguntas si llevo un año con este dispositivo dije bueno vamos a ir a la fija entre a cleversell buscando mi galaxy s 21 plus que tiene un precio actualmente en estado como nuevo de 2 millones 99 mil pesos bueno era el presupuesto que tenía lo iba a hacer cuando de repente vi un anuncio muy interesante que decía compra teléfonos 100% funcionales con marcas de uso en saldos by cleversell y ya sabes que saldos es sinónimo de ahorrar así que como buen colombiano me dio curiosidad y le di clic allí para ver de qué se trataba una vez entre allí lo primero que hice fue mirar el catálogo de referencias disponibles pero sobre todo los precios que me parecieron muy llamativos aunque antes de dejarme llevar por la emoción y dar el siguiente paso para comprar decidí leer un poco e indagar de qué se trataba esto de saldos y por qué los precios eran tan bajos y allí en la página podemos ver los términos y condiciones para saber de qué se trata pero no lo voy a leer en este vídeo porque se puede hacer algo extenso así que voy a resumir un teléfono saldos de cleversell se trata de un teléfono 100% funcional pero con marcas de uso visibles es decir rayones que puedes ver o que son muy notorios a comparación de las demás categorías sin embargo también nos dan garantía de tres meses es un teléfono por debajo del millón 150 o de seis meses si supera este valor aún así me dejaba pensando el tema de que tenía marcas de uso muy notorias también seguí leyendo un poco y en el tema de la batería que es algo que nos interesa demasiado decía que nos garantizaban mínimo un 78 por ciento que para mí se me antoja una cifra algo baja de degradación en la batería si queremos usar un teléfono hoy en día sin embargo lo que me animo a comprar allí es que también nos dicen que legalmente tenemos un retracto de cinco días es decir si llega el teléfono y no cumple tus expectativas básicamente lo vas a poder devolver o cambiar por otro dispositivo así que dije bueno vamos a hacerlo simplemente por la experiencia si no me gusta el teléfono lo devuelvo y ya está y es que me está borrando bastante dinero ya que con el presupuesto que tenía me alcanzó para comprar el galaxy s 21 plus que quedó en millón 599 mil pesos y compré adicionales a eso un iphone en 429 mil 900 pesos básicamente compré dos teléfonos con el mismo precio que iba a comprar solamente uno el proceso de compra es muy sencillo simplemente añadir al carrito allí sigues los pasos agregas tus datos personales y vas directamente a pagar el método utilizado es mercado pago y allí reciben tarjetas incluso puedes pagar en efectivo como el vice yo directamente en un efectivo a tener en cuenta que el envío claramente tiene un valor adicional y en el caso de bogotá que es donde yo vivo pagué 10 mil pesos adicionales y el tiempo de espera es de un día hábil sin embargo si vives en otras ciudades estos valores cambian y los puedes verificar directamente en la página así que bueno hice el proceso y ya quedaba solamente esperar a que llegaran los teléfonos así que llegó el gran día de recibir los teléfonos cuando llegaron lo primero que hice fue grabar el desempaquetado que seguramente estarás viendo en este momento el del s21 plus y llegó en una bolsa de servie entrega totalmente sellada y la caja característica de clever sell ya teniendo los dos teléfonos realmente tenía las expectativas algo bajas sobre todo porque son muy claros en que tenemos marcas considerables de uso al sacar el iphone que fue el primer teléfono que decidí abrir vemos que las marcas son muy notorias y es que se puede apreciar en la parte trasera que básicamente el anterior dueño tenía un case y nunca lo quitaba así que esto produjo las marcas del dispositivo inicialmente pensé que se solucionaba limpiándolo pero no o sea no van a enviar un teléfono sucio aún así lo intenté y no quitaron las marcas también podemos observar que en la carcasa de aluminio tiene algunos punticos como si lo hubieran picado pero bueno no es nada grave y la pantalla evidentemente tiene algunos rayones que la cámara no se nota demasiado pero sí que están ahí los rayones luego saqué el galaxy s21 plus que fue el teléfono más costoso que compré y allí bueno realmente me llevé la buena sorpresa que no me fue tan mal por decirlo de alguna forma y es que evidentemente tiene rayones que también se notan pero no demasiado y en este teléfono también tenemos unas marcas de uso visibles en la parte superior izquierda y derecha unas abolladuras entre el chasis y el cristal además el puerto usb está algo pelado lo normal al cargar el dispositivo y también algunos rayones en la pantalla pero en términos generales es básicamente lo que compré teléfonos con marcas de uso y es que para ser honesto me esperaba teléfonos con pantallas quebradas o cosas por el estilo pero al final es algo que nos garantizan que los teléfonos llegan 100% funcionales y sin nada roto ni pantallas quebradas normalmente yo suelo comprar protectores para los teléfonos con el fin de evitar los rayones pues en este caso los compré para hacer todo lo contrario y tapar los rayones y es que realmente el cambio estético fue brutal con simplemente un par de protectores ya que bueno el case tapa todos los rayones de la parte trasera y los costados y con un protector de pantalla se minimizan de forma notable lo que son los rayones de la pantalla y queda un teléfono perfecto básicamente ya lo único que faltaba era comprobar el funcionamiento y he estado utilizando estos dispositivos durante varios días y probando tanto cámaras altavoces pantallas sensores de huellas y todo lo que se debe probar y ha funcionado correctamente en el iphone coloque mi cuenta de iCloud y no tuve ningún problema pero también falta algo de lo que hablar y es la batería ya que ellos dicen que nos garantizan un 78% en el caso del s21 plus bueno que no nos dice de forma específica el porcentaje pero me ha llegado a dar hasta seis horas y media de pantalla sin ningún problema con lo cual es una batería que diría que está bien para hacer un teléfono de segunda mano y en el iphone ya nos muestra específicamente y en el caso de este iphone 7 llegó con batería del 90% lo cual me parece que no está para nada mal teniendo en cuenta el precio del dispositivo y sobre todo los años que lleva en el mercado así que esto realmente me parece una opción muy interesante el proceso de compra es súper sencillo te van llegando correos a medidas que vas haciendo los pasos indicándote el equipo que va a llegar también te llega la factura por medio de correo para ejercer tu derecho a la garantía o también si lo quieres devolver así que en este caso simplemente quise hacer la experiencia vivirla y contarla son teléfonos con los cuales me voy a quedar de momento ha funcionado perfectamente y con lo que iba a gastar en un solo teléfono puede comprar el s21 plus y el iphone en esta categoría de saldos de clever sell igual si no te interesa teléfonos con marcas de uso también en clever sell lo puedes comprar como nuevo y allí sí que van a llegar perfectos así que en la descripción tendrás todos los enlaces a las páginas para que vayas y mire los teléfonos por si quieres echarle un vistazo este vídeo no lo hago para promocionar saldos de clever sell ni muchísimo menos pero es que honestamente me parece una alternativa muy interesante cuando tenemos un presupuesto ajustado y como a mí no me gusta hablar por hablar pues compré los teléfonos los tengo acá y puedo decir que estoy satisfecho con la compra igual me parece una alternativa interesante ya que clever sell tiene como nuevo semi nuevo outlet y ahora con saldos vas a tener diferentes alternativas de acuerdo a tu presupuesto acá en la descripción tendrás el enlace a las tiendas y también decirte que de momento sólo aplica para colombia sin más que añadir familia hasta acá este vídeo espero les haya gustado si es así no olvides seguirme en facebook e instagram déjame tu super like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao